Y para darles un poco de contenido en relación a lo que va a ser la presentación de la nueva camiseta de la Selección Nacional Vino Tinto de este próximo 27 de febrero, 27 de febrero, la Selección Nacional, o corrijo, la Federación Venezolana de Fútbol en compañía con la marca de las Tres Rayas han decidido, digamos, presentar esta camiseta en un mes, vamos a decir, revolucionario, porque hay que decir que es un mes que puede marcar la diferencia puede dar un antes y un después de lo que ha representado la imagen de la Selección Nacional de Venezuela en los últimos, digamos, tres años, que no ha representado la mejor imagen, o por lo menos hasta desde el 2017 donde, bueno, Venezuela vestía una camiseta de la marca de las Tres Rayas, que hoy no es así hoy visten, hasta gracias a Dios, este próximo 27 de febrero una marca paupérrima, una marca que simplemente benefició a un par de directivos de la Federación Venezolana de Fútbol en aquella oportunidad, y yo desde ya quiero dar una opinión específica, y vamos a hablar directamente hoy de lo que va a ser la camiseta de la Selección Nacional de Venezuela, por eso hoy nos ponemos en este modo modo vino tinto, representativo de lo que significa una verdadera camiseta yo quiero desde ya darle, no solo las felicitaciones a la Federación Venezolana de Fútbol que si bien es cierto, porque esto también es una realidad, no quiere decir que porque hoy vaya Venezuela a estrenar una camiseta es que la Federación es la mejor del mundo, tampoco, ¿no? hay que mantener el equilibrio, veo lastimosamente a muchos enamorados muchos enamorados de esta Federación y lo digo con mucha responsabilidad porque a la postra, al final del día todos, entre comillas, queremos lo mismo pero tampoco podemos llegar, ser descarados a la hora de hablar frente a las cámaras y decir que todo es color de rosa en el fútbol de Venezuela cuando en Venezuela todavía sigue la FIFA multando no solo a esta misma Federación por una situación, José Néstor Pekerman que la recordamos, aquí acomodo la cámara pero que al final al final creo que ha venido haciendo de a poco las cosas bien esta Federación Venezolana de Fútbol y ya este 27 de febrero ya se cumple ya es una realidad, ¿no? que Venezuela va a vestir nuevamente de adidas me ha gustado mucho lo que ha sido el marketing que se le ha hecho yo que trabajo en marketing me ha encantado como se ha manejado el marketing de la Federación Venezolana de Fútbol sin duda se está viendo de una forma totalmente diferente la imagen del avino tinto era algo que este señor Jorge Jiménez presidente de la Federación Venezolana de Fútbol lo dijo al digamos asumir su cargo asumir el reto como presidente de la AFBF que uno de los principales objetivos era cambiar la cara la imagen específica de la Federación de la Selección Nacional de Venezuela que la vino tinto el principal objetivo era que fuera una marca representativa en el país y para ello necesitaron entender que la fuerza de la empresa privada era era inminente que debía llegar para que este cambio trascendiera o sea que Venezuela la vino tinto trascendiera con un cambio positivo de cara a todas estas cosas bueno se han hecho jugadas buenas jugadas malas como ha sido la inclusión por ejemplo de José Néstor Pekerman la Selección o la Federación Venezolana de Fútbol tiene una multa que pagar por más de 2 millones de dólares por esta situación de José Néstor Pekerman y específicamente por lo que significan temas contractuales de aquel contrato que más allá de que parecía haber estado siempre muy clarito y que se había sacado a la luz pública y que era un contrato que estaba muy claro que nadie tenía dudas sobre ese contrato creo que al final del día terminaron saliendo cositas que a mí me generan dudas muchas dudas muchas dudas yo metí opinión a mí me parece que José Néstor Pekerman nunca logró tener el sentimiento con la Selección Nacional de Venezuela que ameritaba el proyecto pero a mi manera de ver las cosas también ha sido muy tibia la información que se ha dado por parte de la Federación Venezolana de Fútbol en relación al caso José Néstor Pekerman lo cierto de todo es que si no hubiese sido porque José Néstor Pekerman llegara a la Federación o a la Selección Nacional de Venezuela hoy no estuviera el Bochabatista y es una realidad es una realidad tremenda que nosotros también tenemos que por ahí hacer unos pequeños análisis en relación a esto o sea si Pekerman no hubiese llegado Bochabatista no estuviera Venezuela quizás no estuviera en la posición que está hoy en las eliminatorias rumbo al mundial del año 2026 más allá de que faltan partidos sumamente importantes creo que hoy Venezuela de sacar unos puntos al enfrentamiento que le falta contra Brasil de sacar un par de puntos entre Argentina y Uruguay digamos esas selecciones fuertes que por ahí son las que van sin lugar a dudas a quitarle uno o dos puntos a Venezuela porque esto es una realidad Venezuela no va a ganar todos los partidos de ahora en adelante eso es otra realidad y mucho menos porque vayan a cambiar la camiseta parece duro lo que digo pero es la realidad muchachos entonces me gusta hablar con la realidad yo yo